¿Cuál es la diferencia entre las sustancias que uno puede llegar a consumir? Y la hay y eso cambia completamente los procesos de adicción. Y por otro lado la gente también suele pensar que las drogas son las causantes de los problemas y no las personas en sí. Y era algo que me gustaba, no sé, que trataba de alguna forma poner en la mesa para reflexionar. Creo que el problema no son en sí las sustancias sino las personas, cómo las usamos y qué hacemos con ellas. En todas las películas que yo he visto de heroínómanos, pues los heroínómanos terminan siempre viviendo en la calle, prostituyéndose y al borde de la muerte. Y era importante para mí presentar el caso de una heroínómana que no pasa por eso. Por distintas razones, pero no necesariamente todos llegan al mismo nivel en su adicción. Entonces era importante para mí hablar de eso y sobre todo presentarlo de una manera realista y no sensacionalista, digamos. En realidad si aplicamos a más de una beca, yo creo que apliqué a tres o cuatro para producción y ninguna salió. Antes de eso tomé un apoyo de lo que era la beca Rockefeller, que da el Tribeca Film Institute de Nueva York y la Rockefeller, que ahora ya no están juntos pero no importa. En realidad ellos me dieron apoyo de 20 mil dólares para el desarrollo del guión y con eso pagué la mitad de la filmación. Y tomé esa decisión porque puedes pasarte años buscando financiamiento sin tener respuestas positivas. Y en este caso, la gente que vive en el lugar, la familia en particular que vive ahí, los niños, estaban por moverse de ese lugar. De hecho ya no viven ahí. Y me preocupaba que las condiciones de vida del lugar iban a cambiar y que si me esperaba iba a perder a la gente que estaba ahí, incluyendo Salomón. Entonces tomé la decisión de filmar con ese dinero. Yo creo que el rodaje costó alrededor de los seiscientos mil pesos, de los cuales yo puse la mitad y la otra mitad fue de esta beca. Si no fuera por los cuadrados que son los fondos a los que uno tiene que aplicar para pedir dinero, en el sentido de que te piden a fuerzas tener un guión específico de más de ochenta páginas, si no hubiera sido por eso, creo que el guión de la película hubiera sido todavía más abierto a la improvisación y al documental. Obviamente, como se estaba trabajando con un nuevo actor, y también porque Juliane tiene este gusto por la mezcla entre el documental y la ficción, había un espacio, un margen de maniobra para lo documental. Había, digamos, el guión fue, a pesar de que era un guión muy desarrollado, no se filmó como se filmó en, no sé, la mayoría de las películas que es como súper fiel y no puede descubrir casi nada. Y en particular con esta experiencia de Paraísos, que creo es la primera vez en la que realmente mezclo lo que es documental y ficción, y trabajo de esta forma, pues básicamente es algo que quiero seguir explorando, me interesa más el tipo de rodajes en los cuales tienes que tomar las decisiones en el momento y no los rodajes en los cuales tienes todo definido antes en un guión y solamente llegas a ejecutarlo. Me gusta más bien sorprenderme durante el desarrollo de la filmación y poder responder a los eventos que ocurren mientras uno está filmando, que normalmente van cambiando y van, son parte de un proceso, digamos, de aprendizaje.